Ya se enteraron y ya vieron estos, estas fotitos, estos videitos en donde Nicky Nicole estuvo presentando a Peso Pluma a sus amigas. Así como lo oyen amigos, el día que Nicky Nicole y Peso Pluma estuvieron llegando a la carpeta roja, en la alfombra roja, en los Latin Grammys. Ellos estuvieron sorprendiendo demasiado con esa llegada de llegar juntos y además que la Nicky Nicole andaba pues ahí presentando a Peso Pluma con sus amigas. Claramente en ese momento se veía que Nicky Nicole en esos momentos pues obviamente les estaba diciendo que pues ya había hasta que ahí está Peso Pluma y lo que muchos se rumoraba hace poco. Como ustedes saben, ahora ya es más confirmado que Peso Pluma y Nicky Nicole pues tienen una relación y que además por todas las redes sociales nos tienen flipando estos dos. Imagínense, ya hasta muchos quieren que pues Peso Pluma se case con la Nicky Nicole. Esto apenas va muy despacio, obviamente ya todos lo quieren que se case y que Peso Pluma se quede con Nicky Nicole, pero esto apenas comienza amigos. Así que la Nicky Nicole se sentía muy contenta ese día, tanto que le estuvo presentando a sus amigas pues a Peso Pluma. Como pueden ver, ahí claramente se ve que se los está presentando. Obviamente le tiene que presentar al que siempre la anda presumiendo porque como ustedes saben, Peso Pluma siempre anda presumiendo demasiado. En sus concertos siempre la nombra y antes de cantar por las noches que como ustedes saben, era más que obvio que era dedicado para Nicky Nicole.